Hace poco más de una semana el gobierno federal atendió al reclamo de los michoacanos. Y es que mire, no solamente los opositores al gobierno federal, al gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sino que incluso el precandidato tricolor al gobierno de esa entidad, así lo planteó. Alfredo Castillo, el comisionado para la pacificación de Michoacán, se tiene que ir. Una semana después, es necesario hacer un recuento. ¿Qué pasó durante el año en el que prácticamente Alfredo Castillo se convirtió en el gobernador de facto de Michoacán? Tendríamos que echar mano de recuentos que se han presentado de manera reciente. Resulta que Michoacán está ahora entre los tres estados más violentos e inseguros de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la razón de las cuentas alegres en el informe que todavía nos dio la semana pasada Alfredo Castillo? ¿Cuál fue el motivo, cuál fue la gota que derramó el vaso y que fundamentalmente fue la causa a través de la cual el gobierno federal tomó esta decisión? Vamos con el análisis del reporte Indio. Tras un año de haber estado al frente de la Administración Estatal de Michoacán, designado como funcionario con plenos poderes presidenciales en esa entidad, el comisionado para el desarrollo y seguridad del estado Alfredo Castillo fue reelevado. El inesperado anuncio de la salida del comisionado lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pese a que la salida de Castillo se había tornado en el tópico del discurso de todos los actores políticos de la entidad, fue la balacera del 6 de enero en Apatzingán, en donde perdieron la vida al menos nueve personas y otras diez resultaron heridas, la que propició su salida del cargo. La liberación de los 43 acusados del homicidio fue la puntilla que no esperaba. 72 horas antes de la salida de Castillo, la PGR había ordenado el cese del delegado en esa dependencia en Michoacán. Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, hombre muy cercano al comisionado, se le culpó de haber integrado al vapor las averiguaciones previas penales con las que fueron consignadas 44 personas. Y es que, en solo 24 horas, la PGR estableció que los consignados dispararon sobre sus compañeros y que algunos de ellos estuvieron en dos lugares a la vez, lo cual, por supuesto, fue imposible. Las inconsistencias de la averiguación fueron recriminadas por un juez federal, quien ordenó la inmediata liberación de los detenidos que habían sido recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit. Esa liberación fue un duro revés al trabajo de Alfredo Castillo. La misma subprocuradora judicial y de asuntos internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, reconoció irregularidades en la actuación del Ministerio Público, que arrojó falsos positivos en los peritajes de balística, lo que representó la exoneración de los acusados. La salida del delegado de la PGR en Michoacán, gestionada al más alto nivel de la presidencia de la República, significó el posicionamiento de gobernación por encima de la Comisión de Castillo. Finalmente, la presión pudo más. Alfredo Castillo fue un actor en contra de la paz en Michoacán. Por eso se fue, aunque no se haya dicho, aunque oficialmente no se haya querido aceptar. Gracias por ver el video.